¿Tiempo para que comience el torneo? Sí, nosotros sabemos que es poco el tiempo que tiene el equipo, entonces tratar de aprovechar el tiempo y darle el conocimiento que nosotros tenemos del equipo al profe Zambrano, que es lo más importante, y él que sepa, primero Dios, elegir los jugadores que tienen que venir a reforzar el equipo para que le den un mejor rendimiento. ¿Todavía no saben qué jugadores podrían venir? Ustedes ya, aparte del técnico, no han visto ese tema. Mira, sí se ha visto, pero realmente el que tiene que elegir es el profe Zambrano, porque él es el técnico del equipo, nosotros le vamos a hacer llegar a algunos para ver qué decisiones toma él y nosotros apoyarlo junto con la directiva. En los últimos días han existido muchas especulaciones, Matigol, gente que viene del fútbol hondureño, ¿se puede descartar o todavía no? No, mira, no se puede descartar a nadie, Sí, simple y sencillamente son decisiones que ahora se tienen que tomar conjuntas con el profesor Zambrano, donde esperamos que las cosas le salgan bien. ¿Un mensaje para la afición fascista que quiere seguir pidiendo campeón al equipo? La de siempre, que siga apoyando a su equipo, ya que el faje es de todos los santanecos, de todos los fascistas, y esperamos que ellos lo sigan apoyando. La de siempre, que siga apoyando a su equipo,